Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan importante para nosotros y nosotras, para Izquierda Unida Ronda y para Izquierda Unida en general. Es un placer contar con vuestra presencia en un día tan importante para nosotros y nosotras que damos el pistoletazo de salida a esta precampaña en la que vamos a tener campañas de generales y campañas de municipales y europeas y en las que os queremos presentar las personas, mujeres y hombres que componen nuestra candidatura para las elecciones municipales de Ronda y lo hacemos con una madrina y un padrino que son los mejores posibles que podríamos tener. Eva, diputada todoterreno, ha trabajado muchísimo por la provincia y también por temas globales como el medioambiente o el medio rural y, por supuesto, es un placer contar con una mente tan brillante en el Congreso de los Diputados y que nos representa también como ella. Así que le agradecemos que haya querido estar aquí y que vamos a ayudarla con toda la fuerza del mundo para que siga estando en el Congreso porque es candidata número dos por la provincia de Málaga al Congreso de los Diputados de Unidas Podemos y vamos a apoyarla para que vuelva a salir elegida. El aplauso es muy elegido. Y Alberto, evidentemente, conocido por todos y por todas, nuestro coordinador federal, nuestra madrina y nuestro padrino en esta presentación que también es un orgullo. Gracias. 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 Gracias.